bueno vamos a hacer una segunda parte porque no se pudo, no soy primera empezamos bien estamos en el siguiente capítulo de el asofo porque en la primera falle porque soy tonto ah me vio, bueno fue directo hacia mi normalmente que me era esto tonto ah que son dos, ya empezamos, vamos, escopeta, venga, venga, venga una bala, no está mal, vamos, vamos, vamos vamos a reventar a todos ok, aquí está lo del calgante, perfecto, gracias ya está, me dieron tres balas de argo saltamos aquí sí, cállate por favor oh, es que no lo vi, eh, oh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? cálmate que una culata, compa ahora veas allá, pues dejó delicer está bien que la odie, pero Fuera Uy, apuña Mátalo instantáneamente O le damos, ok, le damos Va No, debe gastar la bala en la copeta La unidad que tenía Pero yo tengo la bala, ¿no? Para gastarla, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué? La abrío ¿Y tú dormeaste? Vamos aquí, tiqui 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 ¿Para qué es esto? Me estoy puso para equipar ¿Qué? Me lo podía haber equipado Me lo podía haber equipado Vuelvemos al otro lugar Sin problema, sin miedo Un poquito la abrío Está atascada con no sé qué Pum ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Qué aporta el perro? ¡Jowl es tu decisión! Perro Dale Ok ¿Abrimos? Sí Sí Tengo que tratar de evitar Tengo que evitar Tengo que evitar Fallarle el tiro de la flecha Fallarle la flecha Fallarle la flecha No está bien Fuera de mapa No está bien ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué gafa? ¿Ahora? ¿Cale? ¿Cale? ¿Cale culo? ¡Pum! 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 Tranquilo Tranquilo No hay problemas Porque yo sé que hay más Tú tranquilo que yo sé No tengo más nada ¿Verdad? No No puedo No puedo Calculo, calculo ¡Uf! ¡Competer! No sé si es bueno matarlos porque Me dan valor Me dan valor Listo Falta poco Falta poco Falta poco No tienen nadie supongo Matar los matados para borrar las condiciones Este es mi último intento con esta flecha Así que Fuera Ojalá caerla Ojalá caerla Ojalá caerla Bueno me ha dado buena escopeta pero Me ha dado felicidad Que no me ha dado No me ha dado Me ha dado a buscar No sé qué dice Ok 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 Aquí es la puerta del perro Ah no no Si te metes a subir por la mitad o no? Por aquí por aquí por aquí por aquí Por acá Por aquí Por allá es por allá Ok ¿Quién tiene abierto esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No 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 Yo quería jugar en el árbol né? El arbolito de mi corazón El Arbolón eventually Pero… … Puedo hacer más de bien Tengo el haciendo curación Ya no dechlagen Se la veo para salvarte, eso me sirve Juro que hay algo segurísimo No puede estar esto aquí porque si no Esta casita era para absolutamente nada Gracias Vamos a bañarnos Broma Es un marco polo aquí Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Nada, bueno Abro Abro dos puertas Para que me vengas a decir Pañuelo, esto, pañuelo Pañuelo, para que era, para el pañuelo Necesito alcohol Para pu Yo era niña Era de octubre, conocí a mi mamá Aquí no hay ningún nada No hay ningún nada ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía un segundo No puedo abrir ninguna otra parte ¿Están por aquí? A ver, abrimos por aquí A ver, por aquí Nada, 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 nada Lechón Los dos de nuevo Me subo Arriba Sí, pero amigo Estoy de pelea en pelea Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro tiros No puedo errar No puedo errar Bien 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 quítate de. No, 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 quítate de. No, quítate de. No, no, quítate de. Toma, 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 fuera, fuera, fuera de juego. Claro, pero es que le quiero meter el golpe fuerte para meterlo de dos golpes. Toma, toma, negro, o sea, luego, fuera del carro, se lo metí adentro. Toma, toma, fuera, fuera. Tranquilo, te respeto, compra, fuera. Va, 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 va. Hacemos el giro aquí en el sheriff. le damos, toma estuñada fuera, fuera, al piso contra la pared le metemos golpes le metemos golpes hasta luego aprovechemos que tengo los puños ok wow wow si, 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 pero bubi si, que si, haber seguido con los puños entonces en plan que estoy puro de allá no, al ring, al ring no, para arriba, que me gusta que tenga un ring vamos a hacer venga, al ring, al ring, al ring venga el ring, el ring vamos a hacer gracias Eli que manejo la bomba que el ring me gusto, pero por grupo del otro no pudo vamos al ring, vamos al ring el ring, vamos al ring el ring, amo al ring el ring, vamos vamos al ring el ring que es tu, fuera fuera ya sigue el ring, sigue el ring vamos, vamos, vamos venga tu me gusta tu para afuera también bueno bueno, gracias por meterte ahí me gusta mientras que hago el ring vamos, siguiente contendiente siguiente contendiente vamos wow, aquí le pegué a Bill, fuera aquí más de bien el ring al ring, bro, el ring el ring, aquí arriba sube al ring sabe, sé que lo está festeando negro pobre Bill fuera sube al ring, al ring por favor aquí ya, no me importa suben al ring uno más ok le metí siete patadas fuera al ring ah, está al ring toma toma y está bueno mejor y está bueno ok, si no estar bala no me gusta no, pero nadie mejor que lo de los tallos ok es la técnica del ring me gusta por favor que hagan más el dinero y con buses cuando hay bela listo toma, toma no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no rápido, rápido, rápido en el ring sube al ring al ring al ring al ring sube venga eso es rica al rig al rig fuera sube al rig vamos eso es este contendiente venga fuera quien? este de donde salio? de donde salio? de donde salio ese? y mosto la tendencia de la idea del ring esto es porque me quitaron mucha vida venga al ring al ring es que si no se me había ido que podian subir por aqui a mira por dos lados al ringer al ringer yo se ya lo vi me ayuda no 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 hay demasiadas personas en el ring demasiadas personas en el ring demasiadas ok me gusta me gusta al ringer pero rapido eh porque no tengo todo no 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 después se me acumula y no hay uno venga 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 la plaza la buena rin que lo están deseando es que están deseando subir a ring no sé una fama para ring es una tumba tumba fuera ring que quieres que te diga es un puñetazo que te revienta ok llamamos a esto y al ring directo buenas au también un bringer cuando se me acumulan esto es que copetear ya ringer 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 venga el ring venga el ring venga el ring venga el ring ring uh uh no lo vi no la vi no la vi la vence con el ring opa pero no la veo no veo cuando suben este cuarto intento una cosa así tercero vamos a ver si el favorito ya fuera ya me cansé del ring vamos por aqui por aqui al ringer ringer eso es vamos al ring al ring para abajo wow 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 cálmate 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 bueno otra vez me chafaron la cara bájate bájate ok vamos ok vamos peli corre 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 dios ok uno por uno venga venga por venir solo venga por venir solo el inquietate arriba vamos no quieran venir conmigo al ring al ring al ring me paraste tu si venga 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 abajo afuera gente para ring venga puu retrocede 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 al ringer de ese de abajo venga puuu el ring venga puuu si facilísimo venga y ahora que tienes que matar a todos los zombies rata si de acabar el vídeo aquí no donde completito ahora no sé que quieres que termine tranquila bueno seguiremos en el siguiente capítulo subiremos a él en el siguiente capítulo así que hasta luego bitch